Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Vale, qué bien, qué bien. Ya vamos a ir comenzando. Vamos a ver, quiero ver cuántos son los que andan por acá. No sé cuántos son los que... Los que están aquí. Voy a revisar acá. Tengo a... Vale, empezamos. Voy a solicitarles acá a Alexander. Buenas noches, profesor. Ahí estuvo. Gracias, Alexander. Adelantó. Se escucha... Robotizado. Confirmenme los demás, por favor. ¿Cómo escuchan? ¿Cómo escuchan los demás? Hola, buenas noches. Yo en mi caso escucho normal, se escucha bien. Ok, gracias, José. Bueno. Gracias. Vamos a ver. Helen dice que bien, Roberto también. Ok, gracias. Vale, entonces, solo solicitarles a Alexander Ramos, Ángel Pineda, Jacqueline Palacios, Carla Serrano, Mayra Castillo, Samuel Morazán, si me ayudan ahí con su nombre. Por favor, necesito que me lo pongan ahí en el Zoom, el perfil del Zoom. No aquí en el chat, no me lo van a poner en el chat. Ahí en el perfil de Zoom. Tiene que aparecer su nombre completo, por favor. Esa es cuestión de por informe. Ángel, Ángel sigue escuchando raro, dice. Ah, pues, solo que sea su conexión, Ángel. Voy a tratar de hablar despacito para que me logre escuchar y entender bien. ¿Por qué será que escucho raro? Y yo lo escucho bien, fíjese. Yo sí lo escucho bien. Vamos a ver, ¿qué más me falta por acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me faltan todavía. Vaya, los que están desde la computadora, váyanse a la esquina superior derecha. Ahí van a encontrar a unos tres puntitos que aparecen ahí en azul. Le dan clic y ahí le ponen renombrar para poner su nombre completo. Ok, Eric, no hay problema. Y para los que están desde el celular, váyanse donde dice participante. Y ahí van a encontrar también la opción para renombrar. Y así ponen su nombre completo. Porque necesitamos que esté su nombre completo. Hola, buenas noches. Creo que ya aparece, ¿verdad? Sí, el suyo sí, Mayrita. Sí, ya está completo. Gracias. Gracias. Vamos a ver, todavía me faltan aquí algunos. Hola, buenas noches. Ya se puede ver mi nombre completo. Sí, César. Sí, esta es su nombre completo. Gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente. Solo me falta. Vamos a ver. ¿Quién me falta de aquí? Sara. Sara Galdámez y Ángel Pineda. Helen. ¿Dónde está Helen? Ahí está Helen. Hola, hola. Hola, Helen. Helen, usted no estuvo conmigo. Sí, sí. Ya decía yo que en algún lado había visto ese nombre. Y vuelve a caer otra vez conmigo. Huyendo y vuelve a encontrarme aquí. Solo Ángel me falta. Solo Ángel. Bueno, y ahí los demás ahí están. Bueno, vamos a ir empezando entonces. Ok. Bueno, tengan buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ahora con nuestro primer día de curso de nivel intermedio de Excel. Creería que todos acá tienen ya, por lo menos ya traen la experiencia del básico. Ahora, yo sé que con eso no implica que hay algunas cosas que posiblemente a ustedes ya se les haya olvidado. Algunas que tal vez no conozcan del todo. Entonces, les voy a solicitar de favor que me digan cuando ustedes no entiendan algo. Que me detengan. O sea, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Las horas son pocas para tanta cosa que hay que ver. O sea, porque hay muchas cosas Excel. Bueno, en el caso acá tenemos tres niveles. Excel básico, intermedio, avanzado. Pero también existe el de, ¿cómo se llama? El de tabla dinámica. Hay de Excel para macros. Hay hasta dos niveles. Dos niveles para tabla dinámica. El Excel financiero. Excel de funciones especiales. Y hay un montón de cursos de Excel. Entonces, Ángel, ¿usted está desde computadora o desde su celular? Si está desde su PC, váyase donde está su cuadrito ahí del Zoom que va a ver su nombre. Se posiciona sobre ese cuadrito y ahí en la esquina superior derecha va a ver un, le aparece un recuadro azulito. Busque donde están los tres puntitos. Le da clic ahí y busca la opción de renombrar. Ahí de aviso, si ya me aparece todo. De ahí todos los demás están bien. Gracias. Gracias a todos que ya aparecen así. Ok, entonces les decía que esto es bastante extenso. Por eso es que yo voy a tratar, voy a tratar en lo posible de descubrir todo lo que se puede y ser lo más minucioso. Pero yo necesito también que me ayuden ustedes por lo mismo, por el nivel que es, que están en el intermedio y que solo son 16. Ahora necesito que me ayuden ustedes y que si algo no me lo entienden en el momento, me lo digan. Pero si hasta de último y no me dicen nada, entonces yo pregunto y pregunto y pregunto y pregunto si hay alguna duda o si alguien se ha quedado. Pero si nadie me dice nada, me voy a dar por enterado de que todo está bien. Así que por eso, por favor, les voy a solicitar que me digan sin ningún problema. Usted abre el micrófono en el momento en que quiera o que necesite solventar alguna duda o escríbanme. Yo necesito también aquí participación para ver que todos estamos en sintonía y que nadie se me vaya a quedar. Ok, entonces van a ser 16 días. Los que nos vamos a ver son de lunes a jueves. A excepción de esta semana que no vamos a venir, no nos vamos a ver el jueves, sino que hasta el viernes. Pero de ahí los demás días van a ser siempre de lunes a jueves. Sé que la hora es cansada, muchos van llegando a su trabajo, tal vez son todos que todavía van de camino. Entonces sé el esfuerzo que están haciendo ustedes, pero vamos a tratar de ver cómo hacer. Sí, ahora sí, José. Gracias. Hoy está excelente y está bien ya todo su nombre. Le agradezco, oiga. Ok, sí, es que esto lo molestamos porque si no, fíjense que después, si tienen, ya ha sucedido que tienen una cuenta prestada, no es de ustedes, entonces tiene el nombre de alguien más. Se genera el informe y se pasa y si no aparece el nombre de ustedes, entonces aparece como que usted no ha estado en la sesión, como que no ha estado en la clase, entonces queda con inasistencia. Por eso es que necesitamos que pongan el nombre completo. Bueno, comencemos ya, pues. Tenemos acá la función sí, es una función lógica, en donde nosotros podemos obtener dos valores. Son dos valores lógicos, que es falso o verdadero, uno de dos. Nuestro objetivo para esta sesión es esta. Sí, les voy también a pedir en lo posible, en lo posible, si tienen algún lugar donde ir anotando, lo vayan haciendo. Para que las cositas que vayamos viendo ahí, ustedes las vayan también ahí anotando, que no se les vaya a olvidar. Y yo creo que sí, hay varios acá conocidos que ya estuvieron conmigo. Rosy creo que también estuvo conmigo, ¿verdad, Rosy? Sí, ingeniero. Sí, ahí estamos. También huyendo andaba y volvió a caer en lo mismo. Nos mandaron para acá otra vez. Y con el mismo, dice Rosy. Ni modo, vamos aquí a ver. En lo personal sí quería, ingeniero. Ah, vaya, qué bueno, me alegra, Rosy. Voy a mandarles ahorita, pregunto, todos están en el chat de WhatsApp o hay alguien que no esté, porque ahí voy a mandar los archivos. Quiero ver a dónde están ustedes. Quiero ver. Sí, ok, vaya, gracias. Quiero ver dónde están ahorita, se los mando. Ah, hay un montón que yo, de nueve, permítanme, ahorita se los voy a pasar. Ok. Ahí está. Vaya, véanmelo, por favor. Gracias, gracias, Rosy. Gracias. Ahí está. Vaya, descárguenlo, por favor. Y me, y lo abren. Y vamos a ver, aquí, por acá lo tengo, para que lo veamos. Ok, es este archivo, el que tengo acá ahorita. Ahí, eso. En el caso ahí que dice sesión 2, pero este es el archivo que vamos a trabajar. La función es lógica, la función es lógica o las que son funciones condicionales y de aquí en adelante también van a seguir encontrando o van a escuchar bastante esas dos palabras, condición y criterio, que son los más comunes que encontramos ahí. Y también este valor es lógico, que es otra de las palabras que se utilizan. Hay acá tres, cuatro funciones que estamos viendo ahí. Y, o, no, sí. Voy a explicarles así la primera, la función y, y por favor me avisan si en algún momento se me queda. ¿Qué hace la función y? Esta es parte de una función lógica que me devuelve un valor falso, un valor verdadero, que es un valor lógico. Entonces, en el caso de la función y, todas las condiciones, como su nombre lo indica, las condiciones tienen que cumplirse todas para que me genere un valor verdadero. Con una condición que no se cumpla, entonces me genera un valor falso. Y ustedes van a ver ahí ese cuadrito que tienen que dice verdadero, 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 falso y todo lo demás. Entonces, con lo que les acabo ahí de decir, en la primera opción que tenemos, cuando todas las condiciones se cumplan, mi valor va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque todas se cumplen, porque le dice que se cumple este y este y este. Todas tienen que cumplirse. Vamos con el otro. Acá esta se cumple, esta se cumple, esta no se cumple. Entonces, acá me va a dar un valor falso. Uy, perdón. Me va a dar un valor falso. ¿Por qué me va a dar un valor falso? Porque una no se cumple. Yo puedo tener diez condiciones. De las diez condiciones, nueve se pueden cumplir. Con una que no se cumpla, entonces me va a dar un valor falso. Eso quiere decir que la siguiente también me va a dar un valor falso, porque tengo verdadero, falso, falso. Y ya no se diga si todos son falsos. Si todas las condiciones son falsas, entonces me va a dar falso. Entonces, recapitulando, ¿cuándo voy a tener un valor verdadero? Cuando se cumplan solo sí y se cumplen todas las condiciones. Vamos a aplicarlo ahora en este cuadro que está acá. Y comenzamos. Este va a ser igual y abrimos ahí la función. Recuerden que aquí tenemos lo que se conoce como la sintaxis, que es todo lo de abajo. Eso aquí no se les vaya a olvidar. Siempre traten de revisar la sintaxis. Véanme la sintaxis, porque la sintaxis lo va guiando. Le va diciendo, mire, va esto primero, esto va después. Eso es totalmente necesario que ustedes vean siempre la sintaxis, que es esta parte de acá. Todo esto, la sintaxis está compuesta por argumentos. Estos son los argumentos que están. Y lo que vemos nosotros en negrita es el argumento en el que nos encontramos en este momento. Por ejemplo, en esta función de y, el primer argumento en el que nos encontramos es el valor lógico 1, que es la primer condición. Entonces, vamos a decir que acá queremos evaluar esta celda. Aquí, la venta que se tiene en la sucursal A en el mes de enero, queremos evaluarla. ¿Y cuál es la condición que nos están pidiendo? Dice que las ventas mensuales tienen que ser mayores a 5,000. Entonces, aquí, mi condición, ¿cuál va a ser? Que sea mayor, mayor que 5,000. Todo esto, todo esto es mi condición. ¿Ve por qué le estoy diciendo? Mire, la cantidad o el contenido que esté en esta celda, si es mayor a 5,000. Esa es la primer condición. Entonces, después sigue coma. Yo, acá, como mi separador de argumentos es coma, yo le voy a ir diciendo coma. Pero ustedes tienen que ver si su separador de argumentos es punto y coma. Hacemos referencia a la siguiente celda y le ponemos si esto es mayor que 5,000 otra vez. Porque es el segundo. Ah, ok, José. Dígame si su teclado es español o en inglés. Si está en inglés, tendría que estar abajo a la par de la M. Ah, si es español, tiene usted teclado numérico. Una parte de teclado numérico. Si no, para obtenerla con el ASCII. Con el código ASCII. Ah, ok. Entonces, presione la combinación. La combinación es al 160 y al 160 y al 160 y quiero ver. Al 160, no. Al 60 y al 62. Al 60 y al 62 es el ASCII de esas. Mire si le funciona. Ya, ok. Va, excelente. Va, igual. Así, dígame en el momento para que no se me vayan a quedar. Ok. Ese es mi segunda, mi segundo argumento, ¿verdad? Que es el valor lógico 2. Coma. Y mi último argumento, como solo tengo uno. Sí, exacto, Erick. Muy bien. Sí, ahí solo que tienen que, deben de tener instalado el otro idioma. Si no lo tienen, entonces no le va a dar chance de hacerlo. Con el Windows y la espaciadora. Vamos con el último que sería marzo. Si marzo es mayor que 5,000. Solo son tres celdas las que voy a evaluar. Como ya no. Ingeniero. Hola. Perdón, ahí le falta. Esta es D3 mayor que 5,000, no 500. Uy, gracias, gracias. Me comí el último cero. Gracias. Ok, entonces ya no hay más. Cerramos la función. Veamos. C3, D3 y E3. Gracias, ahí. Y esto me tendría que dar el falso. Por lo menos la primera debería darnos falso a todos. Cuando yo le doy D3, me da a meter a un mensaje. ¿Qué mensaje le da? Ahorita le digo. Me dice, hay un problema con esta fórmula. No intentes introducir una fórmula. Vaya. Ok, José. Usted ya vio cuál es su separado de argumentos. ¿Es coma o es punto y coma? Ah, punto y coma. Ah, ya. Ah, entonces tiene que ser punto y coma. Pero les decía, yo les digo coma porque ese es el mío. Pero ustedes tienen que siempre ver. Es punto y coma, ¿verdad? Ahí sí tiene que funcionar. Debería. Debería. La pregunta. Sí, es cierto. Ya me funciona. Perfecto. ¿Qué manda? Buenas noches. Perdón la pregunta. Dígame. Estoy observando que ustedes lo están realizando al mismo tiempo, si no me equivoco. O sea que en el teléfono están viendo el programa. Perdón, soy nuevo acá en esto. Primera vez que me conecto. Y el, ¿dónde está? ¿Dónde los puede realizar uno? ¿En el teléfono o en la computadora el ejercicio que está realizando? Bueno, yo sé, usted está en el grupo, es aquí en el. Sí. Ahí mandé el archivo. Ya lo tengo aquí en el archivo. Aquí está. Ah, ok, ok. Pero ahí le va a costar. Bueno, a no ser que usted tenga el Excel ahí, lo va a poder hacer. Entonces. ¿No tiene computadora usted? Como no. En la computadora estoy viendo lo que se está haciendo. Entonces tengo que pasar más mejor al teléfono lo que usted está haciendo. Y en la computadora realizar lo que está haciendo el ejercicio. Porque usted no tiene el WhatsApp en su PC. ¿Cómo no? Ah, pues entonces abre el WhatsApp en su PC y de ahí descargue el archivo. Ok. Porque desde el teléfono le va a costar hacerlo. Correcto. Mírese. Ajá. Vea, me avisa, porfa, si le funciona. Porque sale más fácil hacerlo así. Porque todos los archivos se los voy a pasar por vía WhatsApp. Entonces. Videnciado. ¿Qué manda? Este. No puede. Cuchar ahí donde dice falso para ver en sí lo que es la fórmula. Claro. Esta. Buenas noches. Perdón. Yo estoy en el grupo, pero a mí no me ha llegado eso para abrirlos. No le ha llegado a usted. Y está en el grupo de WhatsApp. Estoy en el grupo de WhatsApp. No lo tengo. O sea, entré por el enlace que mandaron, pero eso que ha mandado para la clase de hoy no lo tengo. Y usted ya había pagado. Sí. Estoy callada. Ya se asustó, ¿verdad? Y ya había pagado el qué. No me hablaron nada. Y se quedó pensando. No, 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 pero este, espérenme. Quiero ver si la veo en el grupo, porque no la veo. Hijo de la Mallorca. Permítame. Vamos a ver. Quiero organizarme. Este curso de Excel es para mí. Y yo pregunté esto en el grupo en la sesión que tuvimos el día viernes. Según yo, porque a saber si estoy en, no estoy en lo correcto, estoy siempre en el básico, pero en la segunda parte. Y a mí me aparece Excel intermedio. Esto es para ustedes el Excel intermedio. Exacto. Perdón, pero para mí es el básico, el que yo inicié sábados y no pude seguir el siguiente, la continuación presencial. Entonces lo tomé virtual. ¿Es esto lo mismo o estoy en un grupo equivocado? No, tiene que ser lo más seguro que es otro grupo con el que estaba. Porque usted ya había comenzado presencial. Pero básico, básico. Ajá, básico, básico. Yo lo veo que ahorita usted va con todo. Sí, y yo estaba con mi, perdón la interrupción para los demás. No, no, está bien, está bien. No, no, no se preocupe. No, miren, sí, lo que pasa que lo más seguro que hubo alguna confusión en donde, cuando la inscribieron a usted, porque si este es el intermedio, este es el intermedio. Entonces, yo le aconsejaría que si puede escribirlo en el WhatsApp, porque ahí hay personal de inglés corporativo. O si usted tiene directamente el contacto de con quién fue que tuvo la conexión, entonces para que le pueda decir. Ya ha sucedido otra vez que también en un curso que tuve lo mismo le sucedió, que lo habían inscrito. Él quería básico y lo metieron en el intermedio. Y justo, justo se dio cuenta, cabal, como usted, y dice, o sea, me está hablando en chino, me dijo, yo no sé qué es lo que están haciendo. O sea, más o menos entiende uno, pero no siento como la continuación, entiendo yo que debería de haber como un repaso. Pero fíjese que la duda es porque la reunión del viernes, perdón a todos por el atraso que estoy haciendo, pero necesito saber si continúo, ¿no? En la reunión del viernes nos dijeron que estábamos regados, sabíamos de todo, de inglés, intermedio, básico, Excel, básico e intermedio también. Entonces, en ese grupo donde nos mandaron esos enlaces, fue donde me mandaron todo esto. Ahora, pregunto, ¿me puede usted decir cuál fue de las últimas clases que usted recuerda del básico? Disculpen que se me descargó la cosa. Ah, no hay problema, José, no hay problema. Lo último del básico que nosotros vimos fueron la creación de las gráficas. Sí, sí, eso fue lo último, eso es lo último del básico. O sea, entonces, sí, está, tiene que estar acá. O sea, que la segunda parte del básico es esto. Es que no hay, no hay nivel dos. Por lo menos aquí, con el centro. Yo no, 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 ¿dónde está? Yo sé, no hay nivel dos. Disculpe, licenciado. ¿Qué manda? Igual, yo inicié con el básico y me dijeron que el siguiente iba a ser el intermedio. No, básico dos. Sí, es que no hay nivel dos aquí. No, 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 sí, yo sé, solamente que nos dijeron a ustedes, no les vamos a dar todavía su como certificado, porque hasta que ustedes cursen el siguiente. Ah, ya, ya, ya. Entonces, para mí, seguía siendo básico. Por eso es que. No, no, ya es intermedio, pero, 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 o sea, voy a ir despacito, o sea, no se me asuste. Usted pregúnteme, si usted pregúnteme, usted sáqueme el jugo, que para eso está. Pero ahorita tengo un gran problema y es que no tengo el enlace este del curso, de lo que usted está mandando. Ah, vaya, ahorita se lo voy a enviar. Igual, igual ahorita, por ejemplo, la misma duda que él tenía, por Dios, yo veo que hay gente que está ahí haciéndolo. Lo que hice fue poner la pantallita hacia la mitad, para ir haciéndolo a la par, pero no tengo eso que usted dice por WhatsApp. Voy a abrir el WhatsApp en el. Ajá, ábralo ahí. Voy a mandar nuevamente ahorita, este, la, la sesión esta, y vea si le aparece a usted ahí. Ahorita que mande el archivo, mire si le aparece. Si usted está en el grupo ahí, aquí le va a aparecer, permítame, ahorita lo mato. Quizás, quizás no me metieron en el grupo ya de la clase. Podría ser la otra, mire, pero mire ahorita si llegó un mensaje de algún lado, porque ahí lo acabo de enviar el archivo nuevamente. No. Vigenciado. ¿Qué manda? Disculpe que les interrumpa. Sígame. Y también tal vez puede escuchar, este, la compañera. Ajá. Cuando mandaron un mensaje, los de Insafor, donde supuestamente iban a mandar el enlace, también ahí está el enlace para entrar al grupo. Cuando uno confirma que si le ha llegado el mensaje y todo, también ahí le aparece el mensaje para añadirse al grupo de Excel. No sé si ella lo tendrá por ahí. Yo tengo grupo de WhatsApp y lista de reproducción de YouTube. Ajá. En ese grupo de WhatsApp. En ese, ese. Ahí, cabales. Vamos a ver. Perdón el atraso. Está perdonada. Vamos a ver. Voy a escribir y me dicen si estoy en ese grupo. Vamos a ver. Apareció un mensaje que decía que invitaba a una cena a todos los que estábamos presentes. No es usted. Va, acabo. ¿Le llegó? Yuli. ¿Sí? Sí. Sí. Va. Entonces, sí está en el lugar correcto. Va. Sí, ahí está. Entonces, no se preocupe. Usted ahí pregunte que aquí vamos. Ahorita ya estamos en, en, en medio del océano. Así es que vamos a darle. Ahí solo descargue el archivo. Lo que sí les recomiendo es que, eh, si, si están desde el teléfono no hay problema, pero los archivos, o, o carguen el WhatsApp en su computadora para que descarguen los archivos. Y así lo vayan trabajando. Vamos a ver, entonces, en el caso de este. Yo no escuché nada, porque. Hola, Jacqueline. Hola, fíjense que yo no escuché nada, porque me sacó como tres veces ahí, quizá la señal que tengo del interés está mala. No sé qué está pasando, pero no he escuchado absolutamente nada, la clase. Vaya, no hay problema. Ahorita no se preocupe que regañándome estaban, pero ahorita vamos otra vez con esto. Vaya, vamos a ver, la función i. La función i es una, es parte de las funciones lógicas. Está la i, la o, la no y la sí. Entonces, la función i, lo que estamos haciendo ahorita es ver nada más esto, miren. Le ponemos acá que esto va a ser igual. Y ahí activamos la función y nos vamos a la primera. Aquí lo podemos copiar, pero lo estoy haciendo, lo estoy explicando nuevamente. Le vamos a hacer la referencia a esta celda y vamos a hacer la comparación acá. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está pidiendo es que la condición sean mayores, las ventas mensuales mayores a 5.000. Entonces, hacemos la referencia a esta celda y le decimos que sea mayor que 5.000. Ok, como esa es toda mi condición para esa celda, entonces después yo pongo, en mi caso es coma. Ustedes tienen que ver si es coma o punto y coma. ¿Cómo lo van a saber? No, pero ese archivo que está explicando ahorita es el que mando por WhatsApp porque a mí no me abre. El que ha mandado, bueno, el que me sale, eso es Excel Intermedio. ¿Cómo le aparece el nombre del archivo? Sesión 1 Excel Intermedio de Inglés Corporativo. Solo así. Ese es. Ahí tiene que descargarlo. Hola. Hola. Quizá falta que le dé habilitar contenido. Creo que. Posiblemente. Ajá, porque es diferente. Así me parecía a mí lo mismo que le parecía a ella, pero yo le di habilitar. En la parte superior aparece un cuadrito que está en amarillo. Póngale habilitar edición si es que ya empezó a cargarlo. Si no, tiene que descargar y abrir el archivo, pero abrálo desde su computadora. Y cuando lo abra, vea si le aparece ese mensajito. Si le aparece ese mensajito, le pone habilitar edición. Ok. ¿Ya? Ah, va, ok. Ya estuvo, gracias. Gracias ahí por el apoyo también. Lo otro que logré escuchar. Dígame. Es. Estaba, no sé si estaba por esa parte, para poner los signos de mayor y menor. Ajá. Como mi teclado está en inglés, no sé cómo ponerlo. Si está en inglés, debería de aparecer ahí. En la parte, vea si a la parte de la M aparece, que sería con shift. Shift y esas dos que están ahí. Si no, si tiene teclado numérico en una parte. Ajá. No tiene un teclado numérico. Si está numérico. ¿Su teclado? Sí. Vale, entonces, si tiene un teclado numérico, sáquelo con el código ASCII, que es al 60 y al 62. O sea, le da al sostenido 60, que es el menor que, y el 62 mayor. Sí, ya me salió. Perfecto. Hoy sí. Va. Gracias. Con gusto. Vamos a ver. Nuevamente. Entonces dijimos, ¿verdad? Que esto iba a ser igual. Y decimos que esto sea mayor que 5000, coma, en su caso que sí es punto y coma. Vamos con el segundo, si es mayor a 5000 también. Y por último, este que sea mayor que 5000. Solamente esos criterios son, cerramos la función y el segundo debería de darnos verdadero. Bueno, hoy sí, copiemos este para abajo y no debería de quedar así. Falso, verdadero, falso. Tendría sí o sí que quedarles así. Igualito a todos. ¿Verdad? Ok, gracias, Rosy. Ahí estamos. Sí, parece así. Evaluemos. No, Eric, no le dio eso. ¿Qué le dio Eric? Revise, revise, Eric. Revise, debería de ser. Lidenciado, abra el del segundo, el del verdadero, por favor, para ver la forma. Ahí, este, mayor que 5000, mayor que 5000, mayor que 5000. Todos, es la misma que pusimos en el primero. Ve a Eric, si no hay algún valor que esté diferente. ¿Por qué debería de salirse ese verdadero? Ah, el último es el que le da a usted, ¿verdad? Pues, permítame, quiero ver el último. Ahí está, 5000, 5000, 5000. Sí, lo mismo es porque es una copia la que hice. Revise la fórmula. Y yo igual de... Solo arrastré la fórmula. Puede compartir usted, Eric, para ver cómo lo tienen. Voy. ¿Cómo comparto? Ahí abajo le aparece en barbecito una opción que dice compartir pantalla. Dice Charles Green. Es el único icono que aparece en barbecito. No, no, no. No sale saber que se puede hacer esta cosa. Ese que mencionó es... Ah, chistoso, ya lo vi. Ese es, compañero, solo está en inglés. Ahorita, ahorita está cargando todavía. Ya que... Hoy sí, vamos a ver. Sí. Ok. Ok. ¿Y el último? Ok. pero está como hablando en cómo se llama con algoritmos porque no se le entiende quiero ver qué es lo que quiero revisar algo no hay de ley si yo creo que es cuestión de formato qué pasa que está bien lenta y se está cargando tardando para que cargue su pantalla no 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 ya sé por qué y ya sé al que le está dando el mismo problema en la misma función está utilizando es que no es ir no es ir es un están ocupando la función y es and allá sólo póngase en el primero en el resultado en el que estaba haciendo ahí se lo hubiera cambiado creo que la última vaya hay copia ahí está y ahí está ese es el problema y lo mismo ha de haber sucedido en español es sí y es and sí exacto si el el if es el sí a eso vamos todavía pero vamos pero todavía bueno a ustedes es el and ok así debería de aparecer si avísenme porfa eh lo que voy a hacer es que les voy a pasar ya ahorita les voy a pasar un cómo se llama un pdf donde están los las a los 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 las funciones en inglés y en español para que las tengan ahí a la mano vaya pero ahorita sí tendría que darles a todos los demás tendría que darles esto falso verdadero y falso verdad a mí así medio vaya muy bien si es que así tiene que darle vamos vamos a revisar la primera va es esta la primera veamos la primera condición es esta mayor que cinco mil sí verdad entonces pasemos a la otra evaluemos es esta mayor que cinco mil no con eso ya sabemos de que nos va a dar un valor falso porque recuerden que para que nos dé un valor verdadero todas tienen que ser verdadero pero acá con una que sea falso que no cumpla la condición entonces me va a generar un valor falso vamos a la otra evaluemos es esta mayor que cinco mil sí sí es esta mayor que cinco mil también es esta sí como las tres se cumplen los tres criterios entonces me va a dar un valor verdadero el último se cumple si es mayor que cinco mil este también el último no entonces me dará un falso de diez condiciones que yo tuviera nueve se cumplen pero con una que no se cumplan va a dar un valor falso porque por eso la función y esta y esta y esta y todas las que sean con una que no se cumpla me genera un valor falso se entiende eso si se comprende si se entiende si se entiende gracias gracias pero ajá dígame exactamente cómo puso la fórmula porque eso siempre me ha costado a ok ya que podría ponerla y la resultado esta esta sí ok ya gracias con gusto vaya vámonos a la siguiente recuerden me recuerden que de ustedes depende que vayamos avanzando o que se me queden también si ustedes no me dicen así me gusta que me vayan en el momento me vayan diciendo y no esperen hasta que ya nos hayamos terminado la clase vamos con el siguiente vamos con la función o para los que lo tienen en inglés es orba este es diferente porque en el caso de este me dice que con uno que se cumpla con una condición que se cumpla es suficiente para que me dé un valor verdadero entonces quiere decir que en el caso de esta viendo en este cuadro acá cuál sería el valor lógico que yo tendría como resultado en el primero verdadero verdadero verdad el otro cuál sería verdadero también va a ser verdadero y el tercero verdadero y el último falso exacto muy bien cuando voy a tener un valor falso cuando ningún criterio se cumpla pero si por lo menos un criterio se cumple es suficiente para que el valor sea verdadero ok entonces veamos vamos a ver esto tenemos fíjense bien me dice aquí la meta mensual tiene que ser por ocho mil sin alcanzar entonces vamos a aplicar la función o y esto sería igual o cuál sería mi condición a mi condición a mi criterio cuál sería voy a hacer referencia a esta celda pero cuál va a ser mi comparador aquí tiene que ser mayor tiene que ser mayor a los ocho mil no porque eric vea lo que lo que nos está pidiendo ahí ah sin alcanzar a sin alcanzar entonces menor evaluamos evaluamos es este menor que que ocho mil sí suficiente ya ni me me mato revisando los demás porque con uno que se cumple suficiente yo sé que me va a dar verdadero siguiente este es menor que ocho mil no veamos el otro es este menor que ocho mil tampoco el otro menor que ocho mil no ninguno se cumple entonces mi valor es falso el último menor que ocho mil si 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 entonces me da un valor verdadero verdadero ok con uno con uno que se cumple suficiente para que mi valor sea verdadero vamos bien hasta acá o me dicen y repito donde se me hayan quedado ya me quedé donde se quedó estoy viendo estoy poniendo la fórmula de primer ok póngale ahí igual o es que cuando le doy ajá ah espérate que yo lo estoy ordenando acá voy a aprovechar ahorita a mandarles el el archivo que les digo para que lo tengan ustedes ahí a mí lo que me cuesta es en poner este signo de mayor que los signos para bien el mayor que y en el caso suyo Brian no tiene teclado numérico si tiene pero no lo no tiene esa opción no pero en el caso del teclado no pero en el caso del teclado o sea si tiene o sea la parte del teclado lo tienen en el mismo lo tienen ya 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 está como segunda función ajá ya con los teclados fn si no si se le cuesta sabe la otra Brian que puede hacer es abre el mapa de caracteres ahí lo puede buscar en el mapa de caracteres ya desde windows ya ya le voy a mostrar ahorita solo quiero ver si les mando esto ay quiero ver si les mando lo tengo ahí se las voy a mandar ahorita ahí está ahí para que puedan ir viendo lo que si tienen que ir viendo ustedes ahí cuál cuál es cuál función es en español para que la vayan a buscar en inglés vaya ahí tenemos eso ya llegamos esto ya llevamos la función y la función o vámonos ahora a aplicarla pero de una manera diferente porque aquí nos pueden diferentes formas vean aquí tenemos que aplicar la función y o sea nos el resultado tiene que ser verdadero cuando se cumplan estas condiciones que están acá estos tienen que cumplirse para darme verdadero entonces comencemos esto va a ser igual qué función dicen que tenemos que utilizar acá y la y verdad ok abrimos la vi la y hacemos la referencia en la primer celda cuál es el comparador que debemos de usar para este mayor que muy bien mayor que cuánto mayor que ocho que ocho muy bien ahí está la primera coma segunda física cuánto tiene que ser cuál es la condición mayor o igual que ocho coma química cuánto me pide mayor que siete y está bien coma siguiente informática cuánto tiene que ser mayor o igual que seis mayor igual seis y por último la nota de inglés tiene que ser mayor que cinco hay más condición ahí no ya no hay más condición entonces cerramos la función y el primero nos da falso copiamos todo esto y nos debería de quedar así todo solo el segundo es que se cumple todo los las condiciones que tenemos y me va a dar verdadero y todos los demás tienen que darle falso confirmen ustedes si les da lo mismo licenciado el mayor o igual solo es mayor y después el signo igual ok gracias cómo van los demás listo listo ok Luis ya Erick también necesito ver la fórmula ahorita vamos a ver si está permítame vamos a ver lo voy a acercar más ahí a mí todo me veo falso cada uno de estas es las condiciones que vamos haciendo como son diferentes condiciones este decimos que sea mayor que ocho después este mayor o igual a ocho mayor que siete mayor o igual que seis y mayor que siete no puedo hacer que agarre otra cantidad para ello si evaluamos como vean el primero el primero cuánto nos da falso verdad entonces vemos Juan José matemática cuánto sacó cuatro y cuánto es la condición mayor que ocho suficiente con eso con eso vemos de que no se cumple entonces nos va a dar un valor falso siguiente la primera nueve cuánto es la condición mayor que ocho se cumple física ocho cuánto es la condición mayor o igual que ocho se cumple siguiente química nueve mayor que siete también se cumple informática me da siete cuánto pide mayor o igual que seis se cumple la condición y por último esta que es inglés K7 y la condición mayor que cinco como se cumple entonces mi valor es verdadero de ahí todos los demás con uno que no se cumpla me va a dar un valor falso ¿por qué? porque estamos utilizando la función y si se va comprendiendo eso vamos ahora con la función no a mí todos me dan falso miren la función no lo único que hace es una negación una negación de un valor lógico entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? vean que la función este solamente tiene un argumento valor lógico le damos referencia a esta celda cerramos la función y lo que va a hacer es esto todos los valores lógicos me lo va a negar falso me lo convierte en verdadero y el verdadero me lo convierte en falso es todo lo que hace esa función iba a decir usted ¿para qué me va a servir esa función? miren todas las funciones están por algo en algún momento alguien necesitó una función como esa y por eso es que están ahí por eso cada nueva versión de Office que sale van creando nuevas funciones porque esa parte es la necesidad de algo más allá por ejemplo de hecho la función si la función si ya hasta el 2016 solo existía la función si ya a partir de la versión 2019 para acá está la si punto conjunto ok pregunto ¿vamos bien hasta acá? o hay algo que quieren que repita de todo esto? la fórmula se llama no me escuchan vámonos a la otra vamos a pasarnos de un solo a esta a la si esta si la pueden ustedes después hacer traten de hacerla esta vámonos a la a la esta la función si 01 vean aquí tenemos cuatro pequeños donde tenemos vendedor y hay que poner ventas que aquí hay un resultado y aquí hay una meta que no se ha llenado y nos aparece acá un valor de 2000 a 4500 vamos aquí a implementar una función que les va a servir y nos va a servir a nosotros para poder hacer esto no me voy a tener mucho en esto solo se las voy a decir acá y si me pueden seguir sería lo ideal posiciónense aquí en esta celda ahí donde está la venta de que sería de carlos y vamos a comenzar que esto va a ser igual y ponemos aleatorio aleatorio punto entre para los que lo tienen en inglés es run between tienen que buscar esa función run between y aquí tenemos dos argumentos un inferior y un superior el inferior aquí nos pide que sean 2000 entonces vamos a poner 2000 coma ahora me pide el superior como estos dos argumentos son obligatorios los dos debo de colocar ya pusimos el inferior vamos con el superior que es de 4500 ya no tenemos más argumentos eso es todo que hace esta función lo que hace esta función es que me crea o no me devuelve un valor aleatorio un número entero aleatorio de acuerdo a lo que yo le definía acá como valor inferior y como valor superior entonces me va a estar generando un valor aleatorio va a ser el mismo el que me aparezca a mí que les aparezca a ustedes no porque es un valor aleatorio es un valor cualquiera y se está generando siempre que usted haga algo usted viene y pone o digita algo en alguna celda cambia viene elimina eso cambia cualquier cosa que haga usted siempre va a estar cambiando y el valor que me aparece a mí no es el valor que le va a aparecer a Carla que le aparece a Eric que le aparece a Rosy no todos son diferentes ninguno se parece y siempre va a estar cambiando entonces ahora acá solo copiamos y ya con eso tenemos ahí están todas las ventas y así no tenemos que estar llenando una por una me confirman si lograron hacer eso si comprendido yo sigo buscando la fórmula si Helen ya ok la la fórmula quisiera ver me avisa alguien si se me queda Eric va donde se me quedó Eric ah eso permítame vamos a ver ahorita se lo paso una pregunta lo voy a una pregunta puse aleatorio puso dos mil perdón y luego después de dos mil vamos a ver no sé si puede irse por acá hola hola no se me escucha hola 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 me escucha no yo si te escucho quizá lo voy a enseñar lo lo ve acá Eric es este run between si lo encontró vaya la fórmula la fórmula aleatorio Helen ahorita no 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 le escucho Eric no se escucha para nada no crea que lo estamos ignorando no se escucha para nada vaya Helen le explico el aleatorio lo que hace es esto mire usted solo coloca igual aleatorio tiene que ser punto entre porque están dos una que es aleatorio y la otra que es aleatorio punto entre aquí solo hay dos argumentos uno que es el inferior y el superior entonces usted aquí debe definir dos números cuál va a ser el inferior entre qué número y cuál número va a ser el máximo que se va a utilizar por ejemplo yo quiero poner que se genere un número aleatorio entre uno y diez entonces le pongo uno coma diez entonces me va a generar un número cualquiera entre esos dos valores ambos inclusive pero va a ser un número cualquiera si yo quiero que me genere un número aleatorio entre cien o perdón entre cien y quinientos me va a generar un aleatorio entonces yo cierro la función le doy ahí y va a ser un número cualquiera entre ese rango que le especifique eso es todo lo que hace la función acá como ya esto estaba en formato de contabilidad entonces por eso ya me aparece con el con el con el signo de moneda no sé si si se comprende ahora Helen si ahora sí gracias ok ok ahí me avisan entonces vámonos con el otro entonces hoy sí vámonos al resultado vamos a utilizar la función sí como la función sí díganme por favor cuántos son los argumentos que tiene la función sí si alguien me dice cuántos argumentos tiene eh sí creo que son solo tres tres muy bien Erick son tres argumentos los que tienen veamos entonces empecemos esto va a ser igual sí vaya hoy sí verdad aquí tienen que poner el if para los que tienen inglés no escuché cuál sería la prueba lógica la prueba lógica va a ser hacemos referencia a esta celda que está acá y le decimos si es que si es mayor que la meta que va a estar aquí no tiene nada ahorita verdad la meta pero nosotros pongámoslo así y no le escuché no le escuché nada porque me desconectó de la clase vaya ahorita dónde se me quedó ya todo de aleatorio ahí me quedó se me cortó todo vaya ahorita ahorita lo vamos a ver solo termino esto dice la prueba lógica aquí mi condición es que esto sea mayor que esto no hay nada en la meta ahorita no hay nada en la meta verdad pero nosotros hagamos la referencia a esta celda ahí pregunto pregunta del millón todos saben aplicar la referencia absoluta sí ok entonces apliquemos la referencia no vaya solo presione F4 que eso lo voy a explicar bien el jueves no el viernes solo presione F4 la tecla de función F4 y ahí le va a marcar ya después el que manda vaya entonces le ponemos si eso es mayor si es mayor que eso entonces coma cierro aquí mi condición esa es mi condición la que estoy poniendo mi criterio si eso se cumple que quiero que haga aquí me pide que me que diga meta alcanzada como es un campo alfanumérico o sea va en texto ahí vamos a tener que abrir doble comía abrimos no vayan a poner comía simple tiene que ser doble comía y le ponen meta alcanzada cerramos doble comía así ese sería nuestro valor verdadero quiere decir se cumple esta función si ah entonces quiero que me aparezca esto no se cumple coma mi valor falso cual sería quiero que aparezca en blanco que no me aparezca nada y eso como lo hago abriendo cerrando doble comía abren y cierran doble comía y eso va a aparecer en blanco ya me acabé los argumentos ahí cerramos la función le damos enter le va a dar meta alcanzada ahorita porque no hay nada acá en donde está la celda de meta vamos a colocar 3000 coloquemos 3000 arrastremos la fórmula y veamos ahí tiene que cumplirse el que diga meta alcanzada solamente cuando el criterio que está evaluando se cumpla por ejemplo este es mayor que 3000 por eso me aparece meta alcanzada este no cumple criterio por eso no me aparece nada el tercero si este no este si este no y así como lo van cambiando ustedes le dan F9I van a ir cambiando y de acuerdo al valor que les dé así va a ser si se cumple o no se cumple el criterio que ustedes han establecido vaya preguntas necesito aquí saber si hay preguntas si me dijo que me iba a explicar todo de regreso porque me sacó la clase vaya sigamos con usted vamos entonces al horario el otro de 10 a 11 vaya vamos a ver de las de la función si ahorita me interesa que me que me que me comprenda la función si la función si lo que hace es esto mire tenemos igual si y tenemos tres argumentos prueba lógica valor si verdadero valor si falso esto que quiere decir que en la prueba lógica yo le digo el criterio establezco la condición que quiero que se cumpla y si esa condición se cumple entonces va a ser lo que está en el valor verdadero si no se cumple va a ser lo que está en el valor falso ok aplicándolo acá le decimos igual si abrimos paréntesis como toda función y que estamos evaluando b4 que es lo que tenemos aquí en esta celda y la condición estamos diciendo que b4 o el valor que está acá sea mayor que que lo que está aquí en la meta que es de 3000 porque ponemos los signos de dólar es una referencia absoluta que eso usted solo presione f4 y ahí le va a aparecer yo el jueves otra vez viernes se los voy a explicar en detalle porque es el tema que toca ese día entonces cuando evalúa esta condición si se cumple esa condición va a aparecerme en esta celda meta alcanzada y como hago para que me aparezca ese mensaje tengo que ponerlo entre doble comilla y después coma en mi caso verdad coma y después aparece valor falso que quiero que haga si esto no se cumple que hago nada quiero que aparezca en blanco y eso lo voy a lograr abriendo y cerrando doble comilla como ya no tengo más argumentos acá cierro la función y eso es todo lo que hace y entonces si usted se fija aquí me va haciendo esto ninguno de estos se cumple solo la última y por eso aquí me dice meta alcanzada porque la meta que yo he colocado acá es de 3000 entonces como la condición es esa que si la meta sea mayor que 3000 solamente cuando se cumple esa condición me va a aparecer meta alcanzada ¿ves? eso que está ahí entonces eso es la función si ahí tenemos otros dos ejercicios que quedan pendientes que los vamos a ver de todos modos mañana porque mañana vamos a seguir viendo eso para que la parte que no nos haya quedado del todo claro mañana la revisamos y hacemos los otros ejercicios que están pendientes por hacer acá ¿ok? solo una pregunta dígame hay archivos de Excel en donde cuando digamos una meta no se cumple aparece como en rojo una frase no sé si eso se puede hacer aquí o es más adelante con otra función ah pero no me habla usted del formato condicional ah creo que sí sí ese es el formato condicional vamos a ver el formato condicional ustedes lo van a ver no quiero ver si lo vemos aquí en este déjeme ver formato condicional tatatán me escucha hola hoy sí hoy sí por fin qué pasó no solo revisar lo de aquí así que tengo una tengo una duda pero no es del archivo que nos presenta ah vaya ahorita ahorita ah pues no el formato condicional lo vamos a ver hasta el avanzado pero si hay algo en que necesites saber con gusto le ayudo no solo tenía esa duda si aquí se podía o si eso era más adelante sí está hasta en el tema del avanzado ahí se ve vamos a ver si en medio logramos si nos queda chance vemos un poquito de eso ajá cuál es la duda bueno antes de eso ya para no quitarles el tiempo también a los demás este vamos quedamos hasta aquí igual van a tener el video ahí hoy mismo tiene que quedar ahí ya colgado y mañana nos vemos siempre a la misma hora y despejamos ahí alguna otra duda que tengan ¿verdad? solo me quedo aquí alguien que tenía duda no sé quién fue José Ángel parece no sé ¿quién me vio? no pues yo no ah pues sí él estaba en el chambre ajá Eric dígame ¿qué pasó? bueno le explico es que yo estoy haciendo un archivo ya un reporte de de resultados finalizando un mes como yo trabajo en call center entonces yo hago los reportes así de promedio y todo eso la única pregunta es que le quiero hacer es que tengo una fórmula de es contar si y le pongo las condiciones pero siempre me llega un resultado uno extra entonces el consejo le quería preguntar ahí para resolver eso le llega uno más que no es que no debería de estar correcto y todos son ¿cuál es la condición que le ha puesto a usted? si guste le puedo enseñar vaya ok vaya los demás no hay ningún problema si pueden si quieren se pueden desconectar pasen feliz noche nos vemos mañana si Dios quiere que descansen ok buenas noches gracias feliz noche feliz noche ok comparto ajá espéreme espéreme me voy a quitar de aquí porque no está vaya veamos lo que ahorita está cargando todavía ok ahí está ya ok entonces aquí es el nombre todas las condiciones estén activas que dan cuota y aquí y aquí ya la condición de crecimiento y la 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 se oye todo entrecortado Erick entonces aquí tengo y ahora hola 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 me escucha mejor hoy sí hoy sí ajá me decía perdón que no le escuché mucho de lo que me dijo dónde es que está cuál es la condición dónde lo tiene aplicado aquí está aquí está me lo voy a ok aquí está la condición pongo pongo final es la aplicación yo yo creo que le saldría más fácil si me lo puede escribir Erick porque no le entiendo nada se oye todo entrecortado ok voy